Y gratos ojos míos Ellos no me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Y gratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellas No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Y gratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión De mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Música Gracias por ver el video.